... ... ... ... ... ¡Mirad Cristina! Marta Martín Alejandro Cagares María 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 Cagruz Lucía Noella Martínez Marta Martínez Catalina Torren Begona Nescolar Rocío Gallego Pilar Adela Lalán Laura Fernández, Alicia Níguez, Lidia Mendoza, Marina Pujolce y Valeria Gallegas, aplausos fuertes de salida. ¡Bravo! ¡Bravo! Y el grupo de las chiquitinas que hemos tenido con muchísimas bajas hoy. Las chiquitinas son Marta Guijarro, Daniela Mas, Carolina Alcaraz, Paula Ortuño, Sofía Custer, Paula Caracena, Ana Montijano, Sara González, Alba González, Sofía Parnós, Ana Cerdán y Ana Gómez. ¡Aplausos para todas! ¡Bravo! Bueno, para muchas esta primera exhibición, para otras alumnas que ya llevan otro tiempo con nosotras, no. Pero igualmente, chicas, voy a pedir que miréis al suelo, todas las patinadoras mirad al suelo, porque vamos a echaros el polvo dorado mágico para que podáis patinar y volar con alas. ¡Vamos! ¡Vamos! Mami, esto es una oportunidad de nos invitar a Mario Tías. Es el polvo dorado. Necesita volar con ruedas. Ahora cuando patinéis, chicas, cuando patinéis... ¡Aplausos para ella! ¡Papi! ¡La chica es de calor! ¡Pero venga, vamos! ¡Vamos! ¡ sûret outtaas! ¡Gracias! ¡Hasta! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Jala! ¡Casina! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esto! ¡No! ¡Es un aplauso fuerte! Gracias, Beatriz. Después nos veremos bailar para todos. Bueno, para empezar, con el primer os recuerdo... Chicas, ¿estáis preparadas? Posición. Las patinadoras van a bailar una coreografía de Disney interpretada por Olivia Hall. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Hola! ¡Sí, 30, arriba! ¡Cómo es una, va a ocupar toda la pista! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Oh! ¡Qué bien! 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 ¡Qué bien!